Muy buenas a todos, soy Bayamete10 y aquí os traigo la portada del cuarto DLC que finalmente no será exclusivo de Zombies. Traerá el mapa de Zombies Origins y aparte supongo yo que dentro de este vendrán los distintos mapas que hemos jugado a lo largo de toda la historia Zombies. Aparte tenemos finalmente cuatro mapas multijugador que se llamarán Pod, Takeoff, Frost y Ditch. Bueno, los que me seguís en Twitter lo sabréis desde el minuto 1, toda esta información ya que yo estaba fuera de casa y sigo por Twitter a Treyarch. Y desde el minuto 1 me he dado cuenta que la habían colgado, esta imagen, diciéndolo que cómo se iba a llamar el DLC y que iba a tener cuatro mapas multijugador. Y lo he retuiteado, así que los que me seguís en Twitter lo sabréis desde el minuto 1 que se supo esta noticia. Y bueno, hasta ahora no he podido comentarla por lo que digo, estaba fuera de casa, no me llevo todo el día en casa, así que bueno, nada más que he llegado me he puesto a comentarlo. Bueno, me he fijado que al parecer no hay solo, si os fijáis bien y agrandáis la imagen, no solo hay un robot, parece ser que hay tres robots gigantes. Supongo yo que se irán alternando unos con otros, que nos van ahí siguiendo por el mapa. Como podéis ver, los zombies tienen los ojos rojos, ¿vale? Se ve mejor en la parte superior derecha, si os fijáis, los zombies a lo lejos se ven como tienen claramente los ojos rojos. Esto quiere decir que, supongo yo que nos dirán quién controla en ese momento los zombies. Y a partir de qué se originó todo. De hecho, de ahí el nombre de Origin, ¿vale? Y bueno, también he podido observar las avionetas que hay por arriba, ya que estamos en guerra, se supone que es la primera guerra mundial. Y lo que tenemos entendido de este mapa, que bueno, transcurre al norte de Francia, que es donde Maxis o Richtofen, uno de los dos, es donde empezó a investigar sobre los zombies y sobre el elemento 115. Y puso en práctica este elemento junto a personas, ¿vale? Y ahí es donde se desató todo. No se sabe muy bien quién de los dos fue el primero. Yo creo que puede ser Maxis, ya que Richtofen al principio parecía bueno. Parecía un pupilo de Maxis, ¿no? Que no tenía mayor importancia. Y bueno, lo que podemos observar también en la parte superior derecha, que es la más interesante desde mi punto de vista, nos muestra ahí unos rayos que salen de la tierra, unos rayos que van hacia el cielo. No sé por qué, ¿qué puede ser eso? Pueden ser teletransportes o rayos que van al MPD en la luna. No lo sé, yo veo ahí en la imagen 2, uno al principio, al lado del muñeco en grande, y otro al final, allí al fondo. Y muchas avionetas alrededor. No sé qué misión tendrán en este mapa, las avionetas, si nos ayudarán, o si formarán parte del esteret. Y bueno, poco más, porque la verdad es que la imagen no da... Yo no me he fijado que tengan cosas más relevantes sobre este nuevo mapa. Se ven ahí las trincheras, los zombies caminando. Y bueno, las avionetas y los tres gigantes. Espero que sea un pedazo de mapa. Supongo yo que dentro de Origins de este nuevo mapa traerán todos los remasterizados de todos los Call of Duties. Y nada más, esto ha sido todo por mi parte. Aquí os dejo la noticia, la imagen. Ahora espero vuestra opinión, vuestros pensamientos, qué pensáis de este nuevo mapa. Y con todo lo que hemos visto hasta ahora. Y nada, espero vuestros comentarios. Y os iré informando tanto vía Twitter como por YouTube, cuando pueda, ¿vale? Así que nada, un abrazo a todos. Espero que os haya gustado. Comentad, like, favoritos. Y nos vemos en el próximo.